Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de God of War Y antes de comenzar os voy a mostrar un cofre que no encontré y está en la zona aquella donde habían muchísimos cofres Pues precisamente en esa zona hay otro cofre al cual ya no puedo acceder Es justamente en el anterior vídeo donde os dije que había una puerta arriba Pues en esa puerta dentro hay un cofre Pero para llegar a esa puerta yo ya no puedo llegar porque rompí una caja Solo se puede llegar con una caja, saltando sobre una caja y desde esa caja llegamos Y yo ya la rompí, esa caja, y no podía llegar Pero afortunadamente en el cofre solo hay orbes, por lo tanto dentro de lo malo no hemos perdido Uh, cuidado eh, no hemos perdido prácticamente nada Vale, algunos se nota que no, este sí Vale, entra Menos mal Bueno, estamos en principio ya en Atenas Lugar donde Ares está causando estragos Y tenemos que impedirlo, había cofres fuera Pero he estado buscando la manera de entrar y creo que no puedo Quizá desde dentro se pueda No se rompe no esto No Este sí Oh, vale Ah, vale, mana Necesito mana Estoy mejor de la garganta Pero eso no significa que en algún momento No tenga un arranque de tos Así que ya estáis avisados Que voy mejorando Pero todavía no del todo Sí, es cierto Hay una mujer gritando Que nos alejemos de ella Pues a ver qué pasa aquí eh Porque no hay otro camino Señorita A ver Este cofre también es de salud Este sí que lo vamos a dejar ahí No, a ver, cuidado Vale, a ver ¿Por dónde voy? Porque tengo miedo Cuando hay dos caminos Vale, es por ahí, es por ahí Quizá desde aquí arriba Desde ahí arriba Pueda saltar hasta los cofres que hemos visto antes Bueno, que vimos en el anterior vídeo Vale, perfecto Quizá pronto pueda mejorar El tema de armas o cualquier cosa eh No hay nada, ¿no? Por aquí Parece que no Un momentito eh Un momentito Porque aquí Vale, aquí hay un cofre Un cofre potente eh Jodidamente potente Me gustaría que la ¿Qué haces capullo? Capullo Me gustaría que la cámara Me dejara ver si No, no se rompe esto Pero quiero saber Me gustaría saber si Los cofres esos que digo Están aquí abajo o no Porque es que no veo bien Tío, la cámara No me deja enfocar Y el tonto Ha gastado Maná Me he equivocado De botón Es que no sé Si tirarme Ah, bueno Cuidado Creo que hemos caído En una zona Diferente Esto no se puede romper Vale, hay otro cofre aquí De momento lo voy a mantener Vale, aquí hay Voy a tirarme por la otra zona A ver si puedo Esto huele bien Vale, un momentito Voy a tirarme por allí Me voy a arriesgar Es curiosidad Tío, hay que probar estas cosas Si no Ah, no puedo Vale, vale Descartado Fuera Perfecto Bueno, he intentado calibrar El volumen del juego Y el mío Espero que ahora se escuche Mejor que en el anterior vídeo Porque telita, eh El juego este Está muy fuerte Vale, a ver Ahí está, eh Sé quién eres El fantasma de Esparta Sé lo que has hecho Monstruo Espera Aléjate Aléjate de mí Te tiene miedo Y es normal, eh Aléjate No te acerques a mí Aléjate No Esto sí que no, tío ¿La podía salvar? Joder Vaya tela Bueno, tiene algo brillando, eh Pues voy a tener que tirarme Joder, qué bien Una maravilla No puedo saltar Y desde aquí Hostia, Jesús Hay una inaya Sí, sí Vale, seguramente sale alguna puerta de aquí Pero a ver Que nos falta esto, eh Allá hay cofres, tío Lo estáis viendo, eh Tengo que averiguar Cómo coño se llega hasta ahí Pero no hemos podido llegar Hay una liana O sea Una cuerda Pero desde ahí No hemos podido llegar A ver Ah, será para esto, eh Ah, no, no, no Esta es desde el otro lado Vale, yo creo que No se puede Y si se puede No sé cómo La verdad Es que ninguna puerta Reacciona Nada Nos vamos No sé cómo coño Puedo llegar hasta ahí, eh De momento ¿Qué? Vale, está claro Que no puedo atacarles De frente, ¿no? ¿Cómo coño Les ataco? Vale Quizás les puedo No se puede Hostia ¿Cómo lo hago? Destruye los escudos Con la pluma de Prometeo Con la pluma Hostia Menos mal que me lo han dicho, tío Si no, no hago nada Vale Cuadrado, cuadrado Y triángulo, eh Vale, bien Hasta aquí ya Todo bien Bueno Pues a ver Tenemos una Hostia Vale Vale, cuidado A ver Tengo que recordar, eh Corre, sal A ver, coño ¿Dónde está? A ver Cuidado Círculo Va, va, va Círculo 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 Que cada vez tenemos más combos Entonces es normal que se me olviden algunos Venga Venga Aquí dentro ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? ¿Sí? No, tío Dale Joder Que juego más cerdo, tío A ver A ver, cerdo asqueroso No le doy, eh El juego no quiere que lo haga, eh El juego no quiere que lo haga Venga, hombre Tío, se me olvida A ver ¿Dónde vas? Se me olvidan los combos, tío Voy a aprovechar Hay que aprovechar Que tenemos más salud ahora Vale Vale, bien, bien, bien Vale, entonces Desde aquí hemos dicho Que no se puede llegar A ningún sitio Pero me sorprende Porque de verdad Que los cofres Estaban por aquí No sé, tío No puedo llegar Y si me tiro desde aquí No sé a dónde llego Oh, qué bien Vale Vale, esto es para Vale, 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 vale Ahora sí Qué guapo, eh Lo estoy gozando Vale, vale, vale Pobres Joder, el R2 Joder, el R2 en este juego Es una mierda, tío No paro de pulsarlo Y a veces no lo quiere detectar Ya está dando por culo, tío De verdad De verdad, es asqueroso Señores No sé cómo coño Conseguir los cofres Aquellos que nos hemos dejado Vale Vale, hay que subir por ahí Hostia, cuidado Mueve atrás El joystick izquierdo Y pulsa X Para dar un salto atrás Vale, o sea Para la izquierda, ¿no? Vale, vale, vale Yo desde aquí No puedo llegar a algún sitio Para coger algún cofre O algo No lo sé Parece que no Qué pasada esto, eh Esto es increíble, tío Vale, hay un cofre Que este tiene que ser mío Como sea, tío Vale, de momento No Joder No necesito abrir ninguno ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale, cuidado, eh A ver si consigo hacer un combo bueno Cuidado, eh Vale, tengo que darle al Y ahora cuadrado Eso es, joder Hostia, sacan vida, eh Ahí, coño Destrózalo Sacan vida, eh Ni muchas Tendría que mejorar el arma A lo mejor Pero dale Si le estoy dando Al circulo mongolo O sea, es que es tontísimo, tío De verdad Nada, dale Nada No le doy al círculo, tío Ahí está, cerdos Vale, hay más Vale, todo esto se rompe No hay cositas que romper Pues como mola, tío De verdad, eh Lo estoy diciendo todo el rato Porque es que es un vicio Hostia, no puedo volver Ya, que cerdos Bueno, aquí hay un cofre Señores Hay unos cofres Que me he dejado atrás Pero es que no sé Cómo coño se cogían Qué rabia, eh Aquí hay un cofre De momento voy a mantener A ver Aquí seguro que hay más Vale, cuidado, eh Hostia, vaya bicha Raco, tío Voy a tener que utilizar Algún poder, eh Estoy muerto ya Pero sal, coño ¿Puedo salir? Menos mal Dejadme que voy a poner El cofre de salud Hay que ser listo, tío Hay que saber Cuándo hacer esto Se complica, eh Voy a tener que utilizar Poder Voy a utilizar Joder, me da uno detrás De otro Eso es lo que odio Me toca a mí ¡Qué gilipollas! Cuidado Estoy muerto, tío Está muy difícil, eh Tío, es que no puedo hacer No se mueren, tío Esto es lo que me jode Coño, murió ya, ¿no? Me cago en la puñetera hostia Tío, no se mueren, joder Que no paran de salir, tío Menos mal, tío Otro más Pero sal de ahí Coño Estoy tenso Muy tenso, eh Vale, voy a morir Coño Coge el cofre Mete a la mierda Siempre me acaba dando, tío Joder Qué mala suerte, tío Me cago en la madre Que lo parió ya, tío Que no puedo hacerle nada Está gilipollas Se hunde Se hunde Y el otro me da de golpe, tío Dale, dale Dale, dale Círculo, círculo, círculo Le doy al círculo Es tonto este chaval Uf Necesito su salud ya otra vez Voy a tener que mejorar el arma, eh Dame salud Me han dado un poco de salud No hay nada mejor que este Dale, dale, dale Círculo X X X Triángulo Madre mía Qué sufrimiento Qué pasada, eh Qué pasada Uf Sufro, sufro Pero me gusta, coño Sufrir En este juego Vale, antes de bajar Voy a mirarse algo por aquí No puedo tirarme por aquí Mira, mira, mira Vale, vale, vale El indicador de magia Uf Qué bien Y encima recupero Recupero la que había perdido Qué bonito Hay algo abajo Hay una puerta Pero no puedo bajar No me deja, eh No puedo bajar No Bueno, no pasa nada Me preocupan los cofres Que me he dejado Vale, ¿por dónde voy? ¿Por aquí o por la pequeña? Bueno, por aquí es para volver Es verdad Vale, no sé si empezar a mejorar algo, eh De aquí Tengo ya suficiente como para poder mejorar Mmm Pero claro No sé si mejorar armas O centrarme en otra cosa La mirada de medusa realmente La tendría que usar más A lo mejor La ira de Poseidón Esta de electricidad Esta necesito más Daño mayor y nuevos ataques Yo creo que voy a aguantar, eh Sin mejorar Creo que prefiero mejorar directamente Todas las armas Y ya está Voy a esperar Será lo mejor, eh Aunque no sé, tío Porque Nunca, amigo Nunca Tengo miedo, eh Joder, estoy Con los arranques de tos Dando por culo Me he dejado los cofres atrás Pero al final No sé cómo se consiguen, eh Bueno, cuidado Que llegamos a una zona peliaguda, eh Vale Hay dos caminos Hostia Qué cerdo, tío Vale, voy a meterme por aquí Bien A ver, cerdos Coño Vale, a dormir Vale, cuidado que aquí están los otros, eh Vale, bien, bien, bien Suavecito, suavecito Vale, esto Pa'lante, vale O sea, que tengo que ir por allí Hostia, esto huele mal, eh O sea, yo tengo que saber saltar Es que la perspectiva es una mierda, tío Así de claro lo digo La perspectiva es una auténtica mierda Porque claro ¿Cómo salto yo hasta ahí? O sea, me la voy a pegar Vale, 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 vale No me la pego No me la pego ¿Y ahora qué? Lo mismo, ¿no? Venga, con cojones Joder, y tanto Sí, señor Me preocupan los cofres de antes Insisto Vale, no voy a coger de momento el cofre Vale, aquí dentro hay un punto de guardado Eh, ¿qué significa? ¿Que tengo que meterme aquí? ¿O he de ir por aquí? Hostia, no sé dónde tengo que ir primero, eh Vale, esto se rompe Hay que vigilar, eh Que se rompe prácticamente todo Aunque las Estatuas sí también dejan También dejan orbes Efectivamente Bueno, este es irrompible, colega ¿Qué hago, tío? ¿Voy por las escaleras estas? ¿O voy por fuera? Estoy preocupado, eh No sé qué hacer No sé, tío, dónde ir primero Voy a mirar fuera Me preocupa, eh Hostia, ¿y esto? Vale, esto debe ser Para lanzar esto O unas flechas Y romper algo, pero Hay que saber el qué Quizá haya que meterlo aquí, eh No puedo girarlo aquello, ¿no? O sea, eso Solo puedo moverlo Pero no puedo girarlo R2, espera Es una puerta reforzada Sientes una presencia poderosa Aunque benévola Que emana desde el otro lado Algo hay que hacer, eh Eh, eh, eh Vale, vale Hay un cofre aquí Secreto Me gusta, me gusta, me gusta Me preocupa realmente lo de atrás Lo que me he dejado Pero, ¿qué le voy a hacer? Si el juego es un cerdo Vale, hay muchas habitaciones secretas, eh Aquí Joder, el R2 Os lo juro, tío Que no tiene misterio, eh Apretarlo Pero para el juego parece que sí, tío Es que he retrasado este juego, tío No sé qué hacer, tío Abre line, útil Calvo Joder, es que gilipollas, tío Es que no abre el puto la puerta con el R2 Dios mío, tío ¿Por qué el juego está tan mal hecho con esto, tío? Qué desesperación, nene Vale ¿Hay algo arriba? Nada De verdad, qué tortura, tío Esta es la habitación de la tortura, me parece A ver, ¿qué se inventa aquí? Nada, tío Es que empieza bien y acaba mal No sé por qué Si el ritmo es el mismo Ay, cuidado Cuidado Sal de ahí, sal de ahí Voy a tener que reventar esto, eh Dale, tío Me dejas, cerdo No puedo, no puedo usar el círculo Este juego, tío Hace lo que le sale de la punta de los juegos, tío Joder, qué cabronazos de mierda, tío Usa el círculo, tío Úsalo Es que le estoy dando el círculo El juego no detecta los botones Venga, fácil, fácil A mamar, cerdo ¿Habéis visto qué fácil? Por Dios Venga, sigamos Tranquilamente A ver Eh, hay algo ahí dentro, eh Hostia, hay un cerdo aquí ¿Qué hace este cerdo aquí? Vale Vale, unas escaleras, eh Vale, esto ya se ha movido, ¿no? No, no Bueno, pasa nada Se vuelve a bajar No hay prisa Ahora miramos, eh Cómo mola esto, de verdad Un momentito Va, sin miedo Vale, bien Una maravilla, eh Joder A ver Me ha dado la tos Es una palanca rota Antes permitía abrir la puerta al final de la sala Ahora no tiene Cómo que no, tío Joder Esto es raro Algo hay que hacer aquí Esto no se abre De momento Y esto, tío No lo puedo meter por aquí, eh Voy a probar algo Pero Voy a ver si lo puedo meter dentro Aunque no tiene pinta No cabe, ¿no? No creo que pueda Pero aunque pudiera Da patadas Agarrando Y... Ah No me acordaba ya de esto A mí me da que esto No No se puede meter No se puede Pero le puedo dar la vuelta No se puede dar la vuelta No se puede dar la vuelta Vaya tela, eh Es que claro ¿De qué sirve? Esto no sé, tío Ya se verá Me he dejado cofres antes Y... No sé Venga, coño Échalo Lento, tío Va Prefiero moverlo yo Si no, no acabamos nunca Este tío es más lento Con unos huevos Hay que sacarlo fuera No sé dónde hay que ponerlo, eh Es que quizá haya que romper algo Pero es que no sé La cámara no me deja ver nada, tío No sé, no sé, no sé No por curarme ya, eh Aquí tenemos otra escalera Yo lo voy a dejar pronto Voy a mirar aquí arriba Que había un enemigo grande, creo Joder, qué asco de juego, tío Cuando quiere Acaba con el cerdo este Para de murciélagos Bueno, no sé qué son Vale, bien Yo creo que para el siguiente vídeo Ya podremos mejorar la arma A nivel 4 Vale, ahora qué tengo que hacer Por aquí hay cositas, eh Hostia, otra escalera Bueno, estos van dando orbes Eso siempre está bien Hostia, se puede romper todo esto ¿Y por qué? Me parece curioso, eh Bueno, yo ya lo voy a dejar Vale, algunos sí se rompen y otros no Y allá arriba hay algo Pero también se puede saltar Hay un cofre ahí Voy a saltar primero Uh Hay otro salto desde aquí Madre mía Esto está lleno de múltiples caminos Lo voy a dejar aquí dentro Pero para el siguiente vídeo Hay que planear bien el tema Y sobre todo saber cómo llegar a los cofres Porque no sé cómo llegar a los cofres Que hemos visto hace rato Así que yo de momento me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima